Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla Que sales después de las doce, tus viejos amigos ya ni te conocen Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné Después que te perdí, ahora quiero darte lo que no te di Después que te jodí, yo te hice llorar, también te hice sufrir Tu recuerdo me sigue, me maltratan más, me persigue Dejo que el calma me castigue, tengo frío y nadie que me abrigue Después que te perdí, ahora quiero darte lo que no te di Después que te jodí, yo te hice llorar, también te hice sufrir Tu recuerdo me sigue, me maltratan más, me persigue Dejo que el calma me castigue, tengo frío y no hay quien me abrigue Sigo pensando en ti, en todas las veces que te prometí y nunca cumplí En todas las veces que te ponía bonita para mí En esos momentos cuando llegaba la hora de dormir Y tu alma siempre sobre mí Y no se me pasa, no te supero Solo en mi casa siento que muero Tengo la plata y tengo el dinero Pero no el corazón a cero Por favor vuelve más, yo te espero Lo que sea te espero Tú eres mía desde tercero Desde que me prestaste el lapicero Yo que pensaba que podía Vivir sin tenerte en mi vida Ahora me encuentro sufriendo No puedo con esta agonía Pensándote todos los días La calma sin pena castiga Me paso llamando a tu amiga A ver si te hostiga y te obliga Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te jodí Yo quité llorarte y mentí de sufrir Tu recuerdo me sigue Mi malpata mal me persigue Dejo que la calma castigue Tengo frío, nadie que me abrigue Todo fue mi culpa Yo te hice mal Fue mi culpa Yo te hice cambiar Yo no sé si algún día Tú me quieras perdonar Pero aunque tú lo hagas Yo nunca te voy a olvidar Sé que sufriste Yo también lloré Te convertiste En otra mujer Y a tú no eres la misma Eres fría el parecer Que los sentimientos a tu corazón No van a volver Me dijeron que estás sola Que después de mí nadie más te controla Que sales después de las doce Tus viejos amigos ya ni te conocen Todos me culpan a mí Hasta tu familia dice que te dañé Y yo me declaro culpable Por todas las veces que te traicioné Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te jodí Yo quité llorarte y mentí de sufrir Tu recuerdo me sigue Me maltrata más me persigue Me maltrata más me persigue Tengo frío no hay quien me abrigue Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di Después que te jodí Después que te jodí Yo te hice llorar también te hice sufrir Tu recuerdo me sigue Me maltrata más me persigue Dejo que el calma me castigue Tengo frío no hay quien me abrigue Después que te perdí Después que te perdí Loco muy ni real Jowson Band Enrique Iglesias Jowson Field Jowson Field Jowson Field Jowson Field mention Jowson Field Major ��